Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bien, os traigo otro vídeo con una actualización de mi embarazo, de este tercer embarazo de Lola ya que estoy en la semana 33 y ya va quedando poquito para verle la carita ¿Queréis saber cómo va la cosa? Pues quedaos a ver el vídeo Bien, como os digo, estoy ahora mismo en la semana 33 de mi listado, o sea, de mi pronóstico, de mis fechas porque como ya sabéis, os he dicho en los vídeos anteriores, yo llevo unas fechas y mi ginecóloga me la ajustó y no acabo yo de pillarle las semanas, así que vamos con un poco de descompensación entre una y otra ella piensa o cree que estoy en la semana 31 y yo pienso, creo o reafirmo que estoy en la semana 33 bueno, 31, casi 32 y yo creo que estoy en la 33 y dos días la verdad es que la diferencia es un poco abismal, son dos semanas que para una persona normal no se nota pero en un bebé sí, lo único que yo lo sigo diciendo, yo tuve la fecha de última regla el 28 de marzo ellos me la ajustaron a abril y entonces ahí ya fue porque decían que el feto era muy pequeño al principio bla bla bla, lo de siempre, lo que ya os conté en otros vídeos pero en la última ecografía, la de las 30 semanas, bueno el último trimestre me corroboraron que el feto, o sea, el bebé Lola medía más de lo que en principio debería medir y esa fecha además se ajustaba a mi fecha, o sea que yo sigo fervientemente segura de que estoy en la semana 33 bien, ¿y cómo me encuentro? me encuentro bastante mejor aunque sinceramente por las tardes estoy hecha un guiñapo, o sea, por las tardes soy un trapo me duele muchísimo la espalda, la ciática no me da tregua, no puedo andar mucho la verdad es que voy a hacer la compra o cualquier cosa y enseguida me canso hacer un ejercicio supone una cosa, vamos, descomunal, o sea, un ejercicio descomunal y no sé, me está siendo bastante más complicado sobrellevarlo este tercer embarazo que el primero o el segundo sé que todas me decís, me habéis dejado muchos comentarios de hija mía, ¿qué quieres? por si es que estás del tercer embarazo, estás embarazada de 8 meses ya y tienes a dos niños más que necesitan de tu atención, sí pero antes, cuando Mateo por ejemplo también tenía un hijo más que necesitaba mi atención y yo no me sentía tan sumamente cansada hasta las últimas semanas, o sea yo con Mateo me empecé a encontrar mal a partir de la semana 36, 35-36 y en este caso no está siendo así ni mucho menos la verdad es que cuando ando un poco, como os digo, me noto a Lola bastante encajada ya ya os lo dije, que me dijeron que tenía que relajarme un poco y la verdad es que ahora que estoy de baja sí que me encuentro bastante mejor pero tampoco os creáis que esto es la pana fea porque no es así me encuentro bastante mejor pero no estoy al 100% ni muchísimo menos y como os digo por las tardes, soy... na, no soy persona aparte de la ciática y de que me canso muchísimo los ardores, los ardores siguen ahí ya he visto muchos comentarios de que tengo que hablar con mi ginecóloga y que me receten unas pastillas que ahora mismo no recuerdo el nombre pero la verdad es que ya me he tomado bastantes pastillas durante el embarazo porque pasé un catarro bastante gordo hace poco al final tuve placa de pus, me tuve que tomar medicamentos, me tuve que sacar una muela no quiero... voy a intentar no tomar nada porque ya no quiero tomar nada más sé que ahora en el tercer trimestre es cuando quizá le hago menos daño al feto o al bebé pero no quiero medicarme más de lo necesario así que de momento sigo con los remedios caseros con mis pepinillos, con mi tónica y con la leche bien bien fría y bueno, voy haciendo no es, ya os digo, la pulga de San Benito pero bueno, poco a poco ya queda menos ya voy pensando que estoy en la recta final y que ya mismo voy a tener ahora los bracitos y que todo se va a acabar por otro lado, también deciros me he engordado solamente 3 kilos y medio según la última revisión que me hice en el ginecólogo la verdad es que al principio no comía prácticamente nada como ya os dije, así que no engordé casi nada el primer trimestre y ahora supongo que sí, que empezará a engordar más en función van pasando las semanas pero bueno, voy a intentar a ver lo que aguanto o lo que intento no engordar hace unos días, como os digo, me hice la última eco y os la voy a enseñar aunque realmente no se ve nada nos dijeron que está todo muy bien no enfocado no se ve nada, este es el fémur y esto, pues no tengo ni idea de lo que es pues no voy a engañaros porque no tengo ni idea de lo que es no se le ve la cara a ninguno de los dos aquí sí que se le ve el fémur donde pone que estaría de 31 semanas 31 a 32 cosa que en teoría tendría que ser 30 semanas y un día el día que yo me hice la eco en fin, bla 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 la niña por la que era entonces ya pesaba aproximadamente 1,7 kg eso hace ya casi dos semanas así que habrá crecido bastante y nada, ya tengo preparada la bolsa del hospital que os grabaré un vídeo muy muy pronto y os lo colgaré también en el canal tengo mi bolsa prácticamente preparada me quedan meter un par de cosas solamente y la ropita ya está toda lavada y guardada en el armario todo ordenado así que ya solo falta que nos venga una pequeña muchos me habéis preguntado también que qué tal llevan los hermanitos el embarazo la verdad que los hermanos lo están llevando bastante bien Hugo y Mateo me preguntan muchísimo cómo está la armadita si se mueve mucho, si se mueve poco cuánto mide, cuándo va a venir ellos saben que además va a llegar más o menos para las navidades así que están muy ilusionados diferente será luego cuando venga que no vean que no, no sé espero que no se lo tomará a mal o que no la acepten en la manada como digo yo pero bueno, de momento lo llevan bastante bien se ven bastante ilusionados y muy muy contentos con la llegada del nuevo bebé además ellos ya tienen asumido que parte de su habitación va a ser también para su hermana que ya mismo estará por aquí que en navidad viene que bueno, todo, todo un montón de cosas que mamá puede hacer muchas cosas porque tiene a Lola en la barriga etcétera, etcétera, etcétera la barriga, pues otra de las cosas que también me preguntáis pues ha crecido mucho a ver si lo puedo enseñar bien así bueno la barriga, como veis, ha crecido considerablemente aquí está Lola que se mueve un montón y la noto en este lado de aquí porque tengo este lado más hinchado que este otro ah, también la semana pasada me puse las dos vacunas que este año son obligatorias o recomendables o por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid son recomendables que nos las pongamos las embarazadas que son la de la tosferina y la de la gripe en el embarazo de Mateo no me puse ninguna de las dos y en el embarazo de Hugo me puse solamente la de la gripe pero me dio reacción así que estuve una semana fatal esta vez creo que se han portado un poco mejor me dolió muchísimo tanto la una como la otra me dejaron los brazos muertos pero la verdad es que estuve así un día un poco de caída pero no llegó la sangre al río en cuanto a la alimentación sigo con el mismo tipo de alimentación si que es verdad que ahora me lleno antes y tengo hambre muchísimas más veces durante el día o sea, ahora es comer como los pajaritos poquito y muy a menudo pero bueno, vamos tirando sigo con los mismos antojos mis patatas fritas frutos secos me ha dado por comer mucho fruto seco y chocolate pero chocolate amargo o sea, no chocolate dulce no me está dando un embarazo por mucho dulce la verdad luego en cuanto a la cara que todos también me preguntáis que hago muy buena cara para estar embarazada en una niña pues no lo sé yo no hago nada no me pongo tampoco muchos potingues ya sabéis voy con la cara bastante lavaita ni mucho maquillaje ni demás no me están saliendo muchos granos sí que es verdad que me ha salido alguna manchita por aquí por la parte de la del pómulo pero no me han salido ahora en el primer trimestre sí que es verdad que me salieron muchísimos granos muchísimas marcas espinillas ahora no ahora se está portando bastante bien el tema hormona así que creo que aquí se va a acabar el vídeo no quiero hacerlo demasiado largo tampoco porque es una actualización si tenéis cualquier duda cualquier consulta queréis que os cuente algo no dudéis en dejármelo en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales que encontráis abajo en la caja de información daros las gracias por seguir ahí que nada que Lola ya mismo está aquí y esto ya va viento en popa de toda vela ya mismo tengo que volver a hacerme bueno la semana que viene tengo que ir a hacerme la analítica del del último trimestre tengo visita con el ginecólogo ah nos dije me volví a hacer la curva completa del azúcar y me salió que estaba todo bien la verdad es que grabé un poco cuando llegué y demás lo que pasa es que había tantas mamás allí que al final hicimos un corrillo y me sabía fatal sacar la cámara y ponerme ahí a hablar con una cámara teniendo a más gente allí perdonadme me salió todo bien así que adelante ahora solo me falta como os digo la última visita o la otra visita con la ginecóloga hacerme la última analítica y nada pues esperar y empezar con el tema de correas y demás pero bueno ya os iré contando y poca cosa más como os digo si tenéis cualquier duda cualquier consulta ya os he dicho donde tenéis que contratar conmigo también podéis enviarme un email a info.quientenohadicho arrobajemail.com que muchísimas gracias por estar ahí por compartir estos minutos conmigo y que os mando un beso enorme si queréis seguir el embarazo conocer a Lola y ver todos los vídeos del canal no olvidéis suscribiros que ya sabéis que es gratis y recibiréis una notificación cuando cuelgue un vídeo nuevo que por ahora están siendo martes y jueves y algún sábado que otro espero que os haya gustado el vídeo si es así deditos para arriba y cuidaos mucho 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 nos vemos en el próximo vídeo un beso muy gordo chao chau chau a chau chau ¡Gracias!